Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre. Anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén. Que mañana es fiesta y al otro también. En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guía. Hacia Belén para ver a Dios Hijo de María. Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino. A la iglesia van con ellos para ver al tierno niño. Arre borriquito, arre burro, arre. Anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén. Que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre. Anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén. Que mañana es fiesta y al otro también. Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito. Cantando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios en un portal miserable. Para enseñar a los hombres la humildad de sus linares. Arre borriquito, arre burro, arre. Anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén. Que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre. Anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén. Que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre. Anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén. Que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad Oh, blanca Navidad Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad Feliz 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 Navidad Música 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 La Navidad llegando está, ya viene el niño Dios, alcemos nuestras voces, cantando todos juntos, por la paz que llegarnos será, mi amor que con él nacerá, gloria a Dios en la tierra por el que vendrá. Música 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 Es un año más de paz y buena fortuna Ya llegó la novedad, tiempo de alegría, armonía y paz Y junto a su familia poder disfrutar, para que así se sienta el calor de hogar Esto está bueno, me entro nacida y puñuelo, y tirando risa con los chistes Mi abuelo está bueno, pásame el vino y bríndelo Y haga realidad todos nuestros sueños ¡Cumbia! Ok Colombia, y con nuestra cumbia Vamos a mostrarle al mundo entero, como gozamos nosotros la navidad ¡Dice! Navidad, navidad, linda navidad Navidad, navidad, linda navidad Navidad, navidad, linda navidad Que nos llena de alegría y de felicidad Navidad, navidad, linda navidad Con su aroma y sus colores llena de bondad La Virgen está alabando y tendiendo en el romero Los pajaritos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En esta Navidad reine la paz y la unión Y que el Año Nuevo sea portador de dichos y prosperidad Gloria a Dios, gloria a Dios de felicidad Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Me da mucha pena el finito de ti, al ver que tú lloras con tanto amor La Virgen María que la controló, con mi patridesa me interesa cantar La Virgen María que la controló, con mi patridesa me interesa La Virgen María que la controló, con mi patridesa me interesa La Virgen María que la controló, con mi patridesa me interesa La Virgen María que la controló, con mi patridesa me interesa La Virgen María que la controló, con mi patridesa me interesa La Virgen María que la controló, con mi patridesa me interesa La Virgen María que la controló, con mi patridesa me interesa Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz Roja como la grana, y de un brillo singular Todos sus compañeros, se reían sin parar Y nuestro buen amigo, solo el triste se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Mirando del cineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se atacó Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz Roja como la grana, y de un brillo singular Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Y de un brillo singular Y de un brillo singular Y de un brillo singular Más vale que sí Te portes muy bien Deja de gritar y vete a dormir Santa Lucia pronto llegará Deja de pelear, ya vete a bañar Lávate los dientes y vete a acostar Santa Lucia pronto llegará Él sabe Él sabe Si eres bueno También si haces Berrinches Él sabe Si obedeces Así es que No te mimes Más vale que sí Te portes muy bien Pues no vaya a ser Que se olvide de ti Santa Cruz Santa Cruz ya pronto llegará Llegará Pronto llegará Santa Cruz Llegará Pronto llegará Santa Cruz Deja de pelear Deja de pelear Ya vete a bañar Lávate los dientes Y vete a acostar Santa Cruz 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 Los juguetes y limpiarte la nariz Más vale que sí, te portes muy bien Deja de gritar y vete a dormir Santa Claus ya pronto llegará Llegará, pronto llegará Santa Claus Llegará, pronto llegará Santa Claus Llegará, pronto llegará Santa Claus Llegará, yo sé que llegará Santa Claus Llegará, pronto llegará Santa Claus Llegará, y usted que llegará, Santa Claus 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 La Virgen María Llegará, Santa Claus 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos, porque el antestecerás Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Música 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 Vamos, 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 todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, 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 todos los niños Vamos, 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 para Belén Vamos, 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 todos los niños Vamos, 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 todos los niños Vamos, vamos, para poder Vamos, vamos, vamos Audio Jungle 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 ¡Gracias! AudioJungle 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 ¡Suscríbete al canal!